Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay de Airsoft aquí en Campo Omaha Un campo bastante técnico, muy difícil si no te conoces el mapa Y con misiones bastante complicadas, ya que si no te lo conoces Te entregan un mapa y con este mapa tienes que buscar las misiones por todo el campo Normalmente suele haber un jefe de equipo que es el que controla un poco más de las misiones Y a partir de aquí, enfrentarte con equipos rivales Ellos quieren hacer su misión, tú la tuya Y en algún momento te puede llegar incluso a liar y hacer pactos Pero ya os digo, es un campo bastante complicado pero a la vez muy, muy chulo Ya que se recrean misiones bastante reales Así que ya sabéis chavales, si os gusta este tipo de contenido Dar un like, suscribiros al canal Y dentro de vídeo Subimos Hay que buscar una caja americana Y hay un bracelete dentro Hay que buscar una caja americana No estará en la fuente de arriba, Robert No estará en la fuente de arriba A ver, vamos a ver Subir por aquí, Pablo Subir por aquí vosotros dos y nos vemos aquí, a un caminito Subir por ahí Hay que buscar una caja americana Hay que buscar una caja devant Hay que tener un bracelete verde Confiado Lo tenemos Lo tenemos chicos, lo tenemos en beautiful Hay que capturar a uno del equipo contrario Tenemos que capturar cualquier jugador del equipo contrario Cualquier jugador que capturamos del equipo contrario Le metemos un brazo de verde Vamos a replegar, replegamos en zona fria Vale, replegamos en zona fria dice Venga, replegamos en zona fria F-16, plano general Chicos, azules, F-16 está en la carretera La carretera por donde se entra al campo Vale, carretera no La carretera por donde se entra al campo Donde están los bidones aquellos gigantes Perfecto, dale, gracias Y ahí, irás para arriba Y ahí hay una fuente arriba del todo Sí, perfecto, muchas gracias De nada El día de hoy salido al principio Donde rogamos un poco a la fuente Vale, replegamos en zona fria Por la pista, por la zona fria Capturar a alguien del equipo contrario No, 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 no Rete, rame, rame Dame, dame Dame, dame Dame la cinta ¿Cómo? Dura cinta, está muerta Dale, dale, dale Vale Vale Vamos Chico, haga mi izquierda Dale, haga mi izquierda Vamos Sube ¿Vale? ¿Qué color es ese maluco? ¿Qué color es? ¿Es aliado? Ellos son blancos. ¿Es aliado o no? Son blancos, son blancos. ¿Blanco es? ¿Eh? ¿Blanco? Blanco no es aliado. Blanco no es aliado. Por eso se tiene que quedar en el sitio. Se ha marchado el blanco andando. Le tenemos que capturar y se ha tirado al tío. No, no. Se ha tirado. Le tenemos que capturar para meterle el brazalete y seguir andando. ¡Sule! 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 Se ha ido para acá. Se ha ido un blanco andando para allá. Tenemos que capturarlos. Se ha ido el tío. Sin sanitario ni nada. ¿De mano? ¡No! Estaba aquí un muerto y se ha ido. ¿No? Es una muy larga. Blanco. Blanco, sí. Alex, cubre la primera puerta de la izquierda. Pero ponte cubierto tú. Se ha tirado el tío, macho. Era nuestro ya. Sí, sí, era nuestro. Sí, pero se ha tirado. El que le hemos matado aquí se ha tirado. Le tenemos que pillar a nosotros. Pues dentro estamos. Sí, pero el tío es nuestro. Vale, ponle dos para que nos ayude. Tócalo para que nos ayude. Ahí está. Me muerto. ¡Muerto! Bueno, bueno. Sanitario, por favor. ¡Currar sanitario! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muerto! 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 ¡Muchas gracias, guapo! ¡Hace lo que quede! ¡Muerto! ¡Muerto aquí! ¡Muerto aquí! ¡Muerto! 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 ¡Vamos, Mickey! ¡Muerto! Tenemos que subir. No, no. Pero ahí no salimos. Ahí no salimos. No, pero que hay un teléfono. Así. Aquí. ¡Cama! 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 ¿Dónde? ¿Quién lleva el mapa? Aquí. ¿Quién tiene el mapa? ¿Quién tiene el mapa? ¿Quién tiene el mapa? Mapa verde. ¿Quién lo tiene en el aire? ¿Aquí? Sí, tu mano, tu mano. ¿Quién? Aquí el Alex. Aquí un telefónico. El equipo verde solicita misión. Ya tenemos capturado el jefe del equipo contrario. Vale, tenéis ya descapturado. Correcto. Segunda misión, equipo verde. Copiado. Diez palitos de la otra unidad. Diez palitos de la otra unidad. Cambio. Copiado. Diez palitos del equipo contrario. Vale, diez equipos. Diez palitos. No te muevas, no te muevas. Necesito palitos. El compi de la puerta. No te muevas, no te muevas. Sí, pero no se me vaya de aquí. Ah, porque lo han tirado. L'han tirado. Rápido, granada. Aquí dentro, rápido. Granada aquí. Ya lo han tirado. Dale, 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 Robert. Vale. Voy a salir de aquí ahora. Supongo ahí. Ah. Palito, palito. Palito, palito. Mío. Toma, toma, toma. Coger, coger. ¿Vas a pedirme, por favor? Palito. Mío. Gracias, guapo. Pilo la granada, si la veo. ¿Qué? La granada, si la veo. Aquí arriba, ahí. Vamos, amigo. Alex, tu granada está aquí, ¿no? Te la cojo, eh. Te la cojo, te la cojo. Ya están todas las granadas. ¿Has cogido todos los palitos aquí? Vale, mío. Tengo tres. Chicos, pasamos. Gracias. Vale. ¿Yo? ¡Oh! Muerto. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Un palito. Vale, acá. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Quiere si ir, a ver, el compañero, lo tiró. ¿Quiere si ir, a ver, el compañero, lo tiró, lo tiró. ¿Quiere si ir, a ver, lo tiró. Sí. ¿La piedra? Sí. La mía, la mía, sí. ¡Laranja! Que estáis todos muertos. No, quedó el muerto por ahí. Queda uno. ¿Dónde? Sí. Alex, solo quedas tú. ¡Laranja! 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 Perdón. Ahora sí que están todos muertos. Gracias. Palito. Vale, todos muertos. Que no sale, tío. No. Tenéis que contar hasta 15 si están todos muertos. Gracias, guapo. Joder, que no saldría. Ah, vale. Baja situación para encontrarnos, ¿eh? Hoy sales en el vídeo, mira. Gracias, guapo. Corremos, vamos. Venga. Tropa, subir, tropa, subir escaleras, tropa, subir escaleras. Cuarto. ¿Dónde tenemos que ir? A menos uno, sí. Menos uno, sí. A la Gansfua H24. H24. Sí, ¿dónde empezamos? Sí, ¿dónde hemos empezado? Sí, hay que bajar. Chicos, hay que ir a la H24, vamos. Ahí está. Te regalamos. Aquí arriba, detrás de este hospital. Detrás, aquí, ¿dónde estoy, ves? No, no. Mira, mira. Mira dónde estoy, aquí. Intenta darle la vuelta por todo. Debe chepilarlo. Sí, aquí no hacemos nada. Tenemos que ir a la misión, a la cárcel. Ahí está la puerta de la cárcel. Vale. Lleva de cualquier. Tenemos que ir a la cárcel. Sí, sí. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Cuero sanitario, cuero sanitario, cuero sanitario. ¿Te estás curado? Granada, granada, coño. Granada, 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 granada. Granada, rápida. Vamos, al 6, al 6. Al 6, al 5. Vale, vamos. Vamos. Espera, espera, un momento. Vale, ya lo he. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, dos, dos fueras. Dos fueras, tres fueras, tres fueras. No, no, no. Vamos, vamos. Vale, vamos. ¡Gracias!